El 25 de octubre será la fecha límite para postularse como candidato al PSOE. Las primarias solo serán en la ciudad. La Comisión Ejecutiva del PSOE gallego, reunida ayer con carácter extraordinario, aprobó que solo se celebrarán primarias en las ciudades de más de 20.000 habitantes, lo que en el caso de Urense solo afectará a la ciudad. Los candidatos de los restantes 91 concellos tendrán que ser elegidos por las asambleas locales del partido en cada uno de los municipios. En la ciudad, los que quieran presentar precandidatura habrán de hacerlo entre el 22 y el 25 de octubre y la recogida de avales se desarrollaría entre el 26 de ese mes y el 5 de noviembre. La campaña electoral se desarrollará del 9 al 17 de noviembre, mientras que la campaña a nivel autonómico empezará el día 4.